Para la cintura, para la cintura No sale chiquitos, eh La, la, con el que se mide La, con el que se mide La, con el que se mide Se a tapar Bravo, boom, boom, la La de este en seguida La de este en seguida ¿Vale? Ya a subir, pero la de este en el pan Se me ha de ayudar ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Cambia a la escuadra! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, primero cuatro, tres segundos. Tezej levanté, tú. ¡Suscríbete al canal!